La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Como dice el apóstol son pasajeras, las cosas de este mundo son pasajeras, son temporales y tenemos que aspirar a las cosas del cielo, a ungir las cosas de la tierra con las cosas del cielo, que así sea nuestra vida cristiana en el seguimiento de Jesús. Gracias por ver el video.